Pues finalmente sí que hubo consecuencias, ¿no? Esteban Ocon fuera de Alpine para el año 2025, ¿vale? Sorprendente noticia que nos llegaba esta mañana de parte de, bueno, pues de todos los medios oficiales Creo que el primero en decirlo fue Ocon, luego Alpine, luego el tuit oficial de la Fórmula 1, en fin El requerimiento habitual de este tipo de eventos, aquí vemos la fotito de Esteban Ocon Bastante triste porque, bueno, deja Alpine a final de temporada, aunque imagínate que le renuevan, ahí sí que estaría triste de verdad El bueno de Esteban Ocon se va de Alpine, hablamos después del incidente en Mónaco Y tenéis un vídeo de hace, nada, una semanita menos, hablando de lo que dijo Bruno Famig, de que habría consecuencias Y empezamos a especular todos un poco sobre lo que podía pasar, que era, hoy va, y si se lo cargan para Canadá Y si en Canadá sube el coche Mixomaker, sube Dujan, sube alguien tal, no La decisión va a ser no renovarle, ¿vale? Recordemos, esto es importante y estoy viendo algo de desinformación por redes No es que Alpine eche a Esteban Ocon, sino que simplemente han tomado la decisión de no renovarlo Si es que tenían alguna intención de renovarlo, que esto ya es otra pregunta, ¿no? Pero Esteban Ocon acaba el contrato en este año 2024 y, pues bueno, no va a seguir con el equipo, ¿no? Han tomado esta decisión, ambas partes, en principio, solo ambas partes Yo creo que ninguna parte estaba contenta con la otra, creo que Esteban Ocon evidentemente estaba decepcionado Con el tipo de coche, con el rendimiento del coche de este año de Alpine Y creo que Alpine está decepcionado con tener un piloto que no es capaz de comportarse cuando fue un compañero de equipo Entonces, seguramente sea una solución buena para ambos, el separar caminos a final de 2024 Y refleja la gran estrategia que arrancó Alpine hace unos años con sus pilotos, ¿no? Primero te plantea racanearle un año de contrato a Alonso para no perder a Oscar Piastri Y finalmente pierdes a Fernando Alonso Oscar Piastri A Fernando Alonso también lo pierdes porque antes había renovado Esteban Ocon Y unos años después, pues, Esteban Ocon también, ¿no? Y te quedas con Gasly, que es un piloto, literalmente el único piloto que tiene Alpine ahora mismo Es el único piloto que no estaba en los planes de Alpine hace dos años, ¿vale? Esto es muy curioso, o sea, el único piloto que hace dos años no estaba en ningún plan de Alpine Es el que está ahora mismo, Pierre Gasly, ¿vale? Porque si Alonso se hubiera quedado, Piastri, o sea, el único que no contaba El único que no estaba en los planes, el que estará en el futuro para el equipo francés Así que entonces, esto nos abre puertas, ¿vale? Nos abre situaciones, nos abre incógnitas, sobre todo La primera de todas ¿Dónde irá Esteban Ocon? Vale, ha dicho en un comunicado, creo que lo tengo por aquí guardado En Autosport, ¿vale? Esta frase han puesto los de Autosport Anunciaré mis planes muy pronto Cuando estoy grabando esto es por la noche del día que se ha anunciado No sé si la harán mañana, no sé cuándo Yo me la voy a jugar, voy a lanzar mi triple Creo que está... Este es el momento que quizá no esperábamos todos Hace unos meses, cuando empezamos a hacer porras de cómo sería la parrilla 2025 Yo sinceramente pensaba que Alpine iba a aguantar otro año más Con los mismos pilotos Pero creo que Ocon va a terminar en Haas ¿Vale? Ahora mismo es el que tiene un hueco libre Que aún no ha anunciado nada Y me parece un piloto para Haas Mucho mejor incluso de lo que debería tener Haas, ¿vale? Me parece un piloto rapidísimo Que incluso con los problemas de temperamento que los tiene Y es lo que probablemente le haya costado la renovación Sigue siendo un piloto muy rápido Y creo que para Haas es una solución Un sustituto para Hulkenberg De lo mejor que puede aspirar De larguísimo, vaya Y de hecho es posible que incluso pueda ser un sustituto para Magnussen Porque no descartemos que Berman también entre en 2025 en el equipo Haas ¿No? Pero de primeras para cubrir a Hulkenberg Me parece un fichaje excelente el de Esteban Ocon También te digo, no sé si el mundo está preparado Para el espectáculo que pueden dar juntos Esteban Ocon y Kevin Magnussen como compartan equipo ¿No? El duelo de catanazos que puede venirse en boxes Sería espectacular Así que yo diría que equipo Haas La verdad Tendrá opciones seguramente a lo mejor también en Williams No lo sé En Audi A mí Mercedes me cuesta mucho creérmelo Me cuesta mucho No lo descarto al 100% Pero que precisamente Haya recibido este Este... Estas declaraciones del jefe de equipo De Bruno Famig Después de Monoco y tal Creo que no ayudan A que Mercedes pueda tomarse en serio La posibilidad de incorporar Esteban Ocon Esteban Ocon Probablemente ya sería El piloto anunciado por Mercedes Si no fuera como es de conflictivo Porque realmente es un piloto rápido El representante es Toto Wolf O no sé si es exactamente el representante Pero es un tío muy cercano a su gestión O al menos lo fue Si no tuviera el temple que tiene Y el mal compañero Lo mal compañero que es Esteban Ocon El asiento de Mercedes sería suyo 100% Porque es un piloto muy atractivo Para un equipo rápido Pero claro Si sabe Mercedes Que no puede contar con él Como trabaja un equipo Pues te queda irte a Haas No creo que se vaya a la Fórmula 1 No creo que le perdamos de la Fórmula 1 Pero yo diría el equipo Haas Como apuesta mía personal Pero claro Queda otra duda Queda otra incógnita Que quizás sea más interesante aún Que es ¿Y qué hace Alpine ahora, amigos? Porque Alpine Tenía su pareja de franceses Estaban súper contentos Somos el equipo francés Baguetes Me gustáis Tal Era Francia pura Era Francia Tú entrabas al Vox Y a queso Aquello Era una cosa increíble Pues ahora qué pasa Porque No hay un francés para fichar Evidentemente Van a tener que romper Esta bonita tradición Que empezó el año pasado Y Hay nombres jugosos En el mercado Para sustituir Alpine La cabeza se nos va rápido A Duhan Como piloto Como tercer piloto De Alpine O a Mick Schumacher Como tercer piloto de Mercedes Pero corriendo en el programa De Wacky de Alpine Y con una relación muy estrecha Con Alpine Y con experiencia En Fórmula 1 ¿Vale? Yo Si soy Alpine Intento Intento Y veremos si pueden Ir a por Carlos Sainz Que es ahora mismo El piloto que está libre Que llevamos hablando Desde que lo echaron de Ferrari Desde que se anunció Que no iba a seguir en Ferrari De dónde puede cuadrar Quizá Alpine Era el único equipo Que no sonaba Hasta el día de hoy ¿Vale? En el cual Puede empezar a sonar Carlos Sainz también Para el equipo Alpine Y aunque es difícil Si yo fuera Carlos Sainz La oferta la escuchaba La oferta me sentaba La escuchaba tranquilamente Y a ver qué me tienen que ofrecer Porque Sinceramente Entre los proyectos Que tiene en mano Ahora mismo Carlos Sainz Entre Audi O Williams Audi Ya veremos Para el 2026 ¿Qué tal? Williams Lo siento mucho Me parece la peor opción Solo me parece Mejor opción que Haas Y mejor opción que la Fórmula E Son las únicas dos opciones Peorias que veo Que el equipo Williams Y el equipo Alpine Si bien es cierto Que este año Está siendo un desastre Aunque cuidado Están en tendencia positiva Están en tendencia positiva Cada vez están más cerca De la zona media Y están empezando A reducir peso del coche Que era el problema principal De un coche que Igual no era tan malo Lo que pasa es que pesaba muchísimo Pues tienes al menos Lo que digo siempre En estos casos Un equipo con instructor Un equipo que Quién sabe 2026 La famosa tecla bla 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 Y que si no Al menos Porque ya sabemos Que la gestión Es un desastre De Alpine Al menos es el equipo Que más probable Más probabilidades tiene De ser comprado Por alguien Como Andretti Al menos Tú a lo mejor Fichas por Alpine Y dices Alpine es un circo Sí, pero ¿Y si lo compra Andretti? ¿Y si Andretti adquiere El equipo para 2025? Igual es pronto Pero para 2026 Igual entre otra gestión Igual lo que necesita Alpine Que realmente es otra gestión Porque es gente Que no es mala Trabajando Pero están gestionados Por monos con panderetas Igual Te compra Andretti Y estás en un equipo Competitivo de repente Que lo puede ser también Audi Cuidado Audi Me parece un proyecto Equiparable A nivel de ilusión Con el de Alpine Pero desde luego Williams no Entonces No sé qué es lo que busca Alpine No sé cuánto dinero Quieren invertir en un piloto Pero yo creo Que necesitan un poquito Un golpe de efecto Alpine Y que no sé Qué imagen da Subir A Jack Duhan Que el hombre En su momento Estuvo en F2 Todo lo que tú quieras Pero no es un tío Que destacará muchísimo Las cosas como son Más allá de ser el Hijo creo que es Del campeón mítico De motociclismo O subir a un Mick Schumacher Que salió Por la puerta de atrás De Haas ¿Vale? Y que sinceramente Kevin Magnussen Que no es Ni de lejos El mejor piloto de la parrilla Le pintó la cara Después de estar un año Entre comillas De retiro No me parecen Ninguna de las dos alternativas Que tiene Alpine ahora mismo Para hacer así Más atractivas Que por ejemplo Carlos Sainz Que sería como el piloto Más atractivo Que te queda disponible Y además el mejor El más rápido Más guapo Y más rápido No pero Me parece la opción Más atractiva Otra cosa es que Carlos Sainz Le interese Porque no es un caramelito Muy dulce Ahora mismo Irte al pin Desde luego No es el caramelito Más dulce que existe Pero Yo Si soy Carlos Sainz No sé si esta opción La tenía barajada No sé Cuánto lo de Mónaco Realmente ha Precipitado las cosas Pero Si soy Carlos Sainz Yo me lo pienso Y escucharía ofertas Si Alpine quiere hacerlas Cuidado eh Puede ser que Alpine Ni se plantea Carlos Sainz Y Simplemente tengo muy claro Que suben a Mick Schumacher O a Dujano y tal No tengo ni idea Pero desde luego Nos queda una media temporada Chula Por delante para Alpine Chula Porque el coche está evolucionando El coche está yendo para arriba El coche está cada vez Más cerca de la zona media Cada vez Los puntos van a ser Una opción más viable Y cada vez El duelo por ellos Va a ser mayor Ahora mismo Esteban Ocon Fijaos lo que os voy a decir No tiene motivos Para obedecer Muchas órdenes de equipo O va a poner más pegas A obedecer órdenes de equipo Si ya lo hacía Siendo piloto Y teniendo contrato Imaginaos ahora Que ya sabe Que no va a tener Contrato para el año Que viene con Alpine Y que se va a ir de ahí Y imaginaos más aún Si realmente Como él dice Ya tiene cerrada otra historia Es decir No tiene ni la presión De comportarse normal Porque tiene que buscar equipo No Se ve que ya lo tiene Se supone que ya lo tiene Me lo creo bastante O sea Imaginaos Lo que nos queda Los duelos Que nos quedan con Pierre Gasly Nos han dicho Que esto se va a acabar Pero lo que nos queda Hasta que se acabe Puede ser espectacular Así que nada Hasta aquí Mi vídeo opinión Sobre el tema Ya os digo Tenéis en el bolido Si lo que surja Mi opinión De media hora Antes de que se diera la noticia Hablando con Javi O sea Si veis el podcast de hoy Hemos estado haciéndolo Y justo a la media hora O una hora Se ha anunciado la noticia Entonces Podéis ver mi opinión De antes De saberlo En el cual decía No creo que lo bajen para Canadá Veremos que pasa para 2025 Bueno pues para 2025 Ocon Búscate la vida Lo ha dicho Alpine Y probablemente Ocon También está contento con la salida Ya digo Como decía al principio Creo que es un movimiento Con el que ganan los dos Ocon está rindiendo por Ocon es un tío Que tiene que estar decepcionado Entiendo con el nivel del coche Y Alpine es un equipo Que tiene que estar decepcionado Con el comportamiento En equipo de Esteban Ocon Entonces Lo mejor es Separar caminos Cada uno por su cuenta Y ya está Pero bueno Os dejo la cajita de comentarios Por supuesto Aquí en Formula Force Donde espero que ya estéis suscritos Se me ha olvidado decirlo al principio Es que el otro día vi un tip De uno que decía No tienes que pedirlo De los suscriptores al principio Que es cuando Youtube lo recomienda por algoritmo Suscribíos Vale O dadle un like O la campanita Lo que sea Que haya interacción Que Youtube diga Wow Este vídeo tiene que estar guapísimo Me dejáis Vuestra opinión De donde creéis que ir a Ocon Y quien creéis Que fichará al pin Vale A ver que A ver quien acierta De aquí a unos días Supongo Porque Empiezan a quedar Demasiados huecos vacíos En Formula 1 Como para que no se vayan Confirmando ya Huequitos Así que Veremos Cuando llegue a Canadá Solo es una fecha En la que empieza a haber anuncios Así que me gusta Me gusta Estamos llegando al verano Y están empezando a aparecer Las historietas Os dejo Comentarios Suscribiros al canal Y muchas gracias por el apoyo Chao ¡Suscríbete!